¿Tú te acuerdas de Selena, la chica del coronel? ¡Semina! La ñusta le decía, hoy la vi Necesito terminar de pagar mi local y me lo quieren quitar Tú tienes que venir todos los meses y pagarme puntual Y si te atrasas, tienes que pagar más Ábreme esa puerta, carajo Ya le dije, ¿a quién era de valor ahí? ¿Qué está pasando con la señorita? ¿Necesita ayuda? Pero tú estás chiflado, ese hombre anda con políticos Es un abogado importante Tranquila, todo va a salir bien Nosotros tenemos el control Tenemos obras preparadas para la prensa y la televisión Con la foto de su padre y mi sobrina Si no nos entrega mañana los 30 mil soles Atengase a las consecuencias Él es el mayor Medina de la división de extorsiones La familia de esta acogida me está pidiendo plata A cambio de que esta mierda no se haga pública En una moto, gana en una moto ¿Vas a volverle a invitar? ¿A ti qué chucha te importa? Yo no puedo aparecer en la comandancia para no lo pasías Déjame ayudarte ¡Fuera! Tú no tienes ni mierda, huevo No tienes nada Este huevón va a terminar pagando Yo lo conozco Dile, huevón de ferrada Que te dé la puta plata Porque yo lo digo ¡No! No tienes ni mierda, huevo No tienes ni mierda, huevo No tienes ni mierda, huevo No tienes ni mierda, huevo